Hoy se rompen tus cadenas Hoy se rompe todo yugo Todo lo que molestaba Y no volverá Hoy se rompen tus cadenas Hoy se rompe todo yugo Todo lo que molestaba Y no volverá Hay sanidad Hay libertad En la casa de Dios Hay sanidad Hay libertad Restauración En la casa de Dios Hay libertad Hoy se rompen tus cadenas Hoy se rompe todo yugo Todo lo que molestaba Todo lo que molestaba Y no volverá Hoy se rompen tus cadenas Hoy se rompe todo yugo Todo lo que molestaba Y no volverá Hay libertad Hay sanidad En la casa de Dios Hay libertad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad En la casa de Dios Dime lo que me di Síguelo Síguelo Dime lo que tú me dijiste Dime lo Está cansado de lo mismo Está cansado de lo mismo Pero llego a la casa de Dios Llego a la casa de Dios ¿Dónde está lo que sienten Presencia de Dios aquí? Hay sanidad Hay sanidad Hay libertad En la casa de Dios Hay sanidad Hay libertad Restauración En la casa de Dios Es su lugar La casa de Dios Es mi lugar La casa de Dios Es mi lugar Hay libertad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad En la casa de Dios Hay sanidad En la casa de Dios Hay sanidad Hay sanidad En la casa de Dios Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad En la casa de Dios hay libertad En la casa de Dios hay libertad Hay libertad Hay libertad Aleluya En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay sanidad En la casa de Dios Hay libertad No se crea que tú estás en cualquier parque Tú estás pisando la casa de Dios Puerta del cielo Mira fuego, mira 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 Hay libertad Hay sanidad En la casa de Dios Hay libertad Dígalo conmigo Hay libertad Ahora, ahora Él se siente muy mal Pero está quemándose Está caliente Siente tu fuego abrazador Llénalo Tócalo Tócalo, bendíselo Tócalo, bendíselo Por el poder de tu palabra Aleluya Ahí está Dios tratando contigo En la casa de Dios Ahí está Dios tratando contigo En la casa de Dios Este es tu lugar La casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios En la casa de mi padre Encuentro paz En la casa de mi padre Encuentro paz en la casa de Dios Encuentro paz en la casa de Dios En la casa de Dios encuentro paz En la casa de Dios encuentro paz Hay libertad, hay sanidad Hay libertad, hay sanidad En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Hay bendición Hay libertad, hay libertad Dilo conmigo con todo tu corazón Declárate libre para adorar al Señor Ahí está el fuego, ahí está el fuego Como el pentecostés Como el pentecostés Como el pentecostés Como el pentecostés Que esto no se quiere acabar Como el pentecostés Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de mi padre Hay sanidad En la casa de mi padre Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Restauración Consolación Hay bendición Hay libertad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad En la casa de Dios Hay libertad 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 Hay libertad